En medio del conversatorio con empresarios e industriales con los cuales analizó las ventajas del programa Repunta, el presidente Juan Manuel Santos defendió la actuación de la ANI en la adición de la vía Ocaña-Camarra. El doctor Andrade nos hizo una exposición impecable sobre cómo esto fue uno de los mejores negocios que hizo la ANI frente a las pretensiones de la firma, que no se podía hacer porque no cabía en materia de vigencias futuras, es ahora por licitación, que ese ha sido uno de los cuestionamientos, no se puede hacer por licitación, tenía que hacerse por una adición. El jefe de Estado envió un mensaje de tranquilidad a los empresarios, pues no hay ningún cuestionamiento contra alguno de sus funcionarios por sobornos. El primer mandatario reiteró que, de 15 proyectos en los que participó Odebrecht, no ganó ninguno en las obras de 4G.